Llegaron desde temprano. Colocaron sus unidades a un costado del Parque de Seguridad Vial en Villaligia, en Pérez Celedón, y luego se lanzaron a las calles. Los transportistas fueron un ingrediente más en la manifestación de tortuguismo que se realizó este jueves en el Valle del General. Hace días tenemos el sentimiento de que no nos hemos manifestado y es parte de una gran causa. Necesitamos involucrarnos y que la gente se dé cuenta que por parte del transporte, de los pequeños transportistas, porque usted podrá ver que únicamente hemos llegado pequeños transportistas, personas que tenemos una o dos unidades, a dar el apoyo necesario, porque se desearía que en realidad los grandes estuvieran aquí, pero por situaciones del mismo gobierno ellos no pueden arrimarse a estos lugares. Ya hemos recibido llamadas de que no nos aconsejan de que lleguemos aquí, porque puede traer repercusiones, pero que sea lo que tenga que hacer. O sea, tenemos que defender la causa, no podemos seguir tolerando todo lo que el gobierno está imponiendo y por temor a represalias, ya pues, de hacernos a un lado y de hacer que otros den nuestra guerra. Claro que sí, estamos unidos porque ya ahí es... A todos, a todos nos afecta esto. No solo a algunos, sino vamos todos completos. ¿Cuáles son los puntos que a ustedes más les preocupa de todo esto? Mira, nos preocupa que el gobierno quiere hacer lo que quiera con la gente. Pongamos un ejemplo, en votaciones andan atrás de nosotros y ahora nos hacen un lado. Ahora solo es lo que llamamos allá San José, la Asamblea Legislativa y lo que ellos quieren hacer. Digamos, a nosotros nos hacen un lado. Creo que sí, porque este gobierno nos está haciendo perder todo. Ellos se llenan y nosotros aquí vamos a ver cómo hacemos para ganar un poquitito. Y de ahí no hay forma. Todo lo que uno hace es para el gobierno, porque las pólizas que paga uno por esto, los que paga por el otro, que seguros, que el combustible, los arreglos de las bucetas, todo carísimo. Y de ahí como que no da. Contra totalmente el plan fiscal, esperamos que el gobierno entienda que el país no puede estar en esta situación esperando una solución tan mala como la que tienen ellos. Necesitamos una solución que beneficie más que todo a la clase pobre y a la clase trabajadora. Hay que apoyar, por supuesto. Hay que defender los nuestros siempre, ¿verdad? Los transportistas junto a los productores fueron nuevos protagonistas en la huelga contra el plan fiscal en Pérez Celedón.